Este año en el que la pandemia nos ha cambiado y de qué manera nuestra vida, no nos queremos olvidar de otros pacientes. Imaginaos que, por desgracia, tenemos que luchar contra el cáncer y además sufrimos la enfermedad de COVID-19. El reto médico-investigador es enorme. Bueno, pues de eso trata este proyecto. La Fundación Cris contra el Cáncer trabaja en un ensayo internacional para desarrollar terapias celulares avanzadas contra el coronavirus, contra el COVID-19. Es el proyecto Unidad Cris Madrid sin COVID-19. A mí me encanta este proyecto, me parece súper innovador. Además, no puede venir más ahora, más necesario en este momento, ¿verdad? Bueno, y cuenta con el apoyo de Medlife. Nos acompaña, le estáis viendo a Óscar Herencia, un gran amigo. Él es vicepresidente del sur de Europa y también director general de Medlife España y Portugal. Hola, Óscar. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Bueno, aquí fiel a la cita, aunque sea con pandemia. Bueno, yo creo que a estas cosas no se debe faltar nunca. Este es un sector muy solidario y nosotros queremos ser parte de eso. Vaya proyecto en el que os habéis embarcado de investigación internacional. Vamos a ver el vídeo y ahora lo comentamos. Soy Marta Cardona, directora de la Fundación Cris contra el Cáncer y quería, bueno, pues daros las gracias por este premio, pero pediros, por favor, toda la ayuda posible porque necesitamos seguir colaborando con el proyecto que tenemos de COVID y cáncer que es tan importante en el Hospital de la Paz. Es un proyecto que a través de la terapia celular, donde curamos a niños con cáncer, lo estamos adaptando a COVID y con grandes resultados, tanto para los niños con cáncer como para los pacientes de COVID. Así que muchísimas gracias a Medlife, bueno, en estos premios del seguro, pues animaros a seguir colaborando porque de verdad que la investigación es importantísima y en la investigación nos va la vida. Muchas gracias. Bueno, impresionante ese testimonio que acabamos de escuchar, Oscar, que os llamó la atención de este proyecto porque es verdad que es complicado de entender, pero muy necesario, ¿no? Bueno, la realidad es que está en nuestro ADN intentar ayudar a las personas a los que más lo necesitan. La Fundación Cris siempre nos ha parecido una referencia para todo esto y la terapia que proponía suponía dar herramientas a las personas para luchar contra el virus, ¿no? Desde luego este año si tiene sentido algo es ayudar a combatir el coronavirus, el COVID-19 y entonces nos llamó la atención y nos pareció que era el momento adecuado para ayudarles y para apoyarles y por eso estamos aquí. Proyectos de investigación que efectivamente nos hemos dado cuenta con esta pandemia, ¿no? Que nos ha cambiado la vida lo importante que es invertir en investigación, en investigación médica y como en tiempo récord, cuando hay recursos, Oscar, se pueden conseguir vacunas, vacunas con un 95% de efectividad, pero en este caso a veces la inversión pública no llega a todos los proyectos y ahí estáis vosotros la inversión privada, ¿no? Bueno, yo creo que las compañías deben tener un compromiso con las comunidades en las que operan, ¿no? Nosotros intentamos siempre devolver a la sociedad parte de lo mucho que nos da, llevamos 51 años en España y es lo que nos mueve, las personas es lo que verdaderamente representan la razón de ser nuestra, como compañía de seguros de vida. Entonces, poner nuestro granito de arena y apoyar a este tipo de proyectos, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Oscar, ahora hace un lujo teneros a Medlife en estos Premios Solidarios del Seguro. Fíjate, edición 20 ya, ¿eh? Vigésima edición. Estamos de cumpleaños y nada, por muchas más. Gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.